Hola amigos de youtube, espero que estén bastante bien Bienvenidos al canal de Kindle Fire Tutoriales Este es el primer video del canal Me explico en cómo instalar aplicaciones fuera del App Store de Amazon Digámoslo así Porque el Play Store no está en nuestras Kindle Fires No está quitado en el Play Store No sé por qué Tal vez porque Amazon quiere dar una exclusividad a la Kindle Fire Pero bueno Ok, primero vamos a Aplicaciones Aplicaciones Luego a Tienda Esto funciona con tanto la Kindle Fire La Kindle Fire Second Generation La Kindle Fire HD Y ya Creo que No sé si funciona también la Kindle Fire HDX Pero bueno Ok Vamos a buscar una App que se llama Android Explorer Así mismo No está escrita así A ver se ve que enfoca la cámara ¿Dónde es esto? No sé si está cochinando el enfoque Bueno pero Debe decir Android Explorer Si no también se lo voy a dejar en la descripción No en el archivo ¿Cómo se sigue? No en el archivo No sé si no se lo voy a dejar en la web No sé si lo voy a dejar en la web si quieren le damos a abrir si ya tienen los archivos y si no no ok ahora nos vamos al navegador web yo en mi caso tengo google chrome porque me gusta más lo prefiero más que usar otro navegador y pues bueno vamos a la página ppk top ah si miren no se que alcanzan a ver voy a aclarizar ahora no lo encuentro ahi esta los dos busquen a pk top o como quieran se hace que es pk top un poco yo si quieres que descargan algo no se yo voy a descargar este subway surfers subway surfers joder voy a descargar cualquiera por ejemplo su subway surfers esta igual la de si pueden descargar aplicaciones como youtube y todo eso a mi no me importa la versión yo ni siquiera lo quiero jugar es lo único que se me acaba de ocurrir y pues ya se esta descargando y normalmente muchos tienen el error de que abren esto desde aquí y le dicen no se puede abrir y lo intentan hacer con el con el office swipe y tampoco se puede hacer no se por que pase esto pero bueno ahora abrimos el android explorer vamos a SD card y si lo descargamos desde su Kindle fire ustedes tienen que ir a descargas o download están descargas es decir download y abrimos subway surfers le vamos a instalar si quizás esta un poquito aburrido pero poco a poco voy a poner la variedad del canal no solo va a ser de 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 también va a ser como como de diferentes apps que los voy a estar subiendo ven ya esta el subway surfers y este se hace que no esta en el app store no estoy seguro pero bueno ya los deberían de estar instalados yo lo quité yo lo quité y pues bueno gente espero que les haya gustado este tutorial para mas tutoriales suscríbanse y nos vemos hasta la proxima adios chao